Hola, bienvenidos a la sección de redes sociales de Registra TV, el espacio en el que a través de la tecnología podemos dejar huella. A través de nuestra fanpage en Facebook, Natalie Palmera nos pregunta ¿Cuáles son los requisitos para sacar el duplicado de la cédula? Para ella y para todos los que estén atentos a este trámite lápiz y papel, porque necesitan acudir a cualquier registraduría, llevar la consignación hecha en el Banco Popular o Agrario por un costo de $35,450 pesos, conocer LRH y Grupo Sanguíneo y llevar tres fotografías 4x5 o verificar si en la entidad a la que acuden son necesarias. A través de Twitter, arroba Ricardo Morantes nos pregunta ¿Cómo puedo conocer las direcciones de las registradurías auxiliares si no vivo en Bogotá? Ricardo, puede ingresar a la página www.registraduría.gov.co Allí, en el banner, ubicar la pestaña Directorio. Una vez le dé clic en la parte derecha de la pantalla, le aparecerá el listado de los departamentos. Puede señalar en el que usted esté como residente y acceder a esa información. Para nuestros televidentes, recuerden que nos pueden seguir en arroba registraduría, en el fanpage de Facebook y en Google Plus, nos pueden buscar como Registraduría Nacional del Estado Civil e ingresar a nuestra página web www.registraduría.gov.co Allí estaremos atentos para que tus inquietudes sean resueltas. Hasta pronto.